... El agradecimiento a todas las firmas comerciales que nos vienen acompañando lunes tras lunes, bueno, nos pone muy contentos, nos reconforta la posibilidad de que estén sumándose a la grilla de 4TV. Y siguiendo, claro está, la campaña de los nuestros, de estudiantes, de Atenas, con Alianza, ahora reiteramos, Atenas sigue ganando 1 a 0 en general Alviar, y Iroacán de San Rafael está ganando 2 a 0 en Alianza Móndez. ¿Qué pasó en el segundo tiempo, amigos, estudiantes, alumnos? Bueno, se mantuvo la tesitura, se mantuvo quizás la que tuvo parte de los dos equipos, y la paridad absoluta en este sentido. A ver, el primer detalle, el penal, muchas dudas, el primer penal. El primer penal. El primer penal, uno por ahí viendo un par de repeticiones, no encuentra el momento en la falta, alguna mano, alguna falta, por ahí no entiende la decisión del árbitro. El segundo penal, sí, una clara mano, una interpretación de mano ahí, intencional. Lo concreto es que quizás la única duda que quedó en términos generales del partido, sin mayores problemas para el árbitro también en este encuentro, más allá de algún juego interrumpido, pero lo llevó bastante bien el cordobés de Dijosé. Bueno, ¿cuál fue la relación del simpatizante estudiantes con Rivera? Venía de ser capitán en el proceso anterior, jugó a la final, marcó el gol en la primera final ante el equipo deportivo Madrid, pasó inadvertido. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente, Rivera se saludó con sus excompañeros, nada más. Está bien. Sí, sí, sobre todo, se sintió poco porque los hinchas que estaban en la cabellera son los que más escuchaban, los leones, pero había poco público, poca gente, y quizás ahí no se sintieron tantas cosas, ¿no? Una pena, porque hoy se ha sido un partido para mucha gente, estudiantes alumnos, tiene un muy rico historial. Sí, de todas maneras, también milagroso el hecho de la gente, cómo se llegó en medio de la tormenta, dijo presente un grupo importante simpatizante. Bueno, ¿vemos el segundo tiempo? Vamos, vamos, a ver si. Vamos nomás, entonces. Ya preparándonos para el comienzo del complemento, señores, para vivir estudiantes de Río Cuarto, Lumni de Villa María. Un primer tiempo con los goles de bolsico para Lumni, lo terminó dando vueltas de penal. Foglia y Peirone, después de esa mano, del jugador Villa que decidió el asistente que efectivamente se sancione la pena máxima. Va a salir y mover estudiantes sin modificación en los equipos. Ahí está el Rulo Pérez moviendo más atrás. Sale el Celeste. Con el jugador Franco Chouffre. El pelotazo largo por la derecha. Insiste Lucero, se viene Lucero por el sector izquierdo. Subiendo Chouffre. Chouffre que va a meter el centro. Viene el centro pasado abierto. Ahí está. Golpe de cabeza, le quedó para dos pasos, dos pasos. Que no puede meter la saca Rivera. No pudo definir. Martín Dos Pasos le quedó desacomodada. Otra vez el Poyito Gómez. Viene el centro. Saca Nahuel Kader. Zozobra para Lumni de Villa María. Falta sobre el Poyito Gómez. 11 minutos del complemento. Garrasa. Lucero. Garrasa el disparo. El arquero. Cachetazo del arquero. Se metía en el segundo poste. Reaccionó bien Gerardo Godoy. Cómo se iba esa pelota, eh. El tiro libre que lo va a hacer el jugador Liendo. Se acomoda, pide distancia Liendo. Será para Lumni de Villa María. El centro de Liendo el golpe de cabeza. O el rechazo, mejor dicho. 16 minutos. Busca Lumni el empate. Se replegó definitivamente. Estudiantes. Esperando la posibilidad de espacio de réplica de contragolpe. Ahí está Villa. Para entrarle esa pelota. Se va a cerrar ese balón. No es Liendo. Liendo se acomoda. El disparo atrás. Un rebote. Kaller. Entró a esa pelota. Y viene la réplica de Estudiantes. Ahí está Carlos Lucero. Corre. Que te corre Lucero. Por derecha. Tienes pasos. El torito Lucero. Metió al centro. Se acomoda. Dos pasos. No va a sacar dos pasos. Pero revienta. Y lo tira. Un costado. Carelo. Buena réplica de Estudiantes. Le quedó ahí. Incómoda Martín. No paso. Acaba de entrar Colazo entonces. En el equipo de Estudiantes. Venía al centro. Le tiraban al córner. Córner será para Lumni. Que en los últimos minutos ya está definitivamente metido en campo de Sereste. Es cierto. No lo apremia. No lo ahoga. Pero está. Está ahí. Por ahora no lo inquieta. Pero mantiene el control de la pelota. Villa que va a meter en el centro. Busca Lumni. Con esta pelota detenida. El centro. El rechazo ahí. Intentó. No pudo llegar a la vuelca. Era esa pelota. Tampoco pudo en el rebote. Kaller. Está recuperando Bolsico. Cae Bolsico. Falta sobre Manuel Bolsico. Tiro libre. Será para Lumni. Que va. 19 minutos. Se da en el segundo tiempo. Dos a uno. Garra Estudiantes. Liendo. Le entró esa pelota. Peralta. Atento el arquero. Chocan un hombre. Germán Rivera. La levanta mal. Corta Quiroga. Bien Quiroga. Cortando. Los circuitos. Los intentos de Alubri de Villa María. Sale como puede. El jugador Peirone. No había falta. Se viene Manzanares. Manzanares para Villa. Maxi Villa. Por la izquierda ahora. Subiendo Carelo. El centro. No puede llegar. Villa. No se pudo acomodar. Chocanelo también estaba ahí. Buscando esa pelota. Otro pelotazo largo. Buscando a Colazo. Se acomoda Colazo. Lo marca Germán Rivera. El toque por abajo. Ahí está el rulopero. Es gran asistencia. Ahí está el gol. Gol. No. Afuera. Afuera. Increíble. Increíble. Es la manera. En que se pierde este gol. Estudiantes. De manera increíble. Dos a uno. Garra el Celeste. Por momentos. Cae más que en un post el partido. Sin embargo. Ataca Estudiantes. Se viene por la izquierda. Escapó Colazo. Adrián Colazo. Atentos que va a meter el centro. Ahí está Colazo. Lo marca Godoy. Sigue Colazo de espalda. Se la marca en el extremo izquierdo. Se acomoda Colazo. Lo traba Godoy. La perdió. Ahora más Colacito. Saca. Ahora Manzanares. Le queda para Liendo. Dos a uno. Está el partido. Insiste el Umni. Traba esa pelota. Ganan Rulo Pérez. Por bajo queda para Germán Gijena. Se acomoda bien Gijena. Esconde la pelota. Cruza una pierna arriba de la pelota. Cambia por la izquierda ahora. Para la subida del jugador Schofre. Que mete el centro. Golpe de cabeza. No puede a esa pelota. No puede a esa pelota. No puede a esa pelota. Un hombre de estudiantes. En este caso Garrasa intentaba con golpe de cabeza. Ataca otra vez el Pochito Gómez. No llega Colazo. Cerca de 31 minutos del segundo tiempo. Gana estudiante por dos a uno. Atención. Viene el pelotazo. Le queda para Liendo. Liendo con esa pelota. Ahí está acomodándose. De Petris. De Petris. Que se quiere acomodar. El disparo. El rebote. Le quedó para Villa. Ahí está. Tiró abajo. Gol. Gol. Gol de Lumni. Gol de Villa. Apareció Maxi Villa. Para poner el dos a dos. Empata Lumni de Villa María. Señores. Un rebote. Le quedó servida. Para que Maxi Villa. Venza la resistencia. Del arquero Adrián Peralta. Otra vez Villa. La había convertido Atenas. Y ahora se da el lujo de clavarle también un gol. El empate precisamente para Lumni. Contra Estudiantes de Río Cuarto. Maxi Villa. La encontró. La pescó. Se acomodó. Sacó ese disparo. Con pierna izquierda. Para poner el dos a dos. Empata Lumni. Sobre Estudiantes de Río Cuarto. Sale el Poesito Gómez. Lo persigue el autor del gol. Se interna a la mitad de la cancha el Poesito Gómez. Busca para el Rulo Pérez que va a sacar el zurdazo. Pérez tiró. Desviado. Desviado apenas. El disparo con pierna izquierda. Baja los aplausos para el Rulo Sebastián Pérez. Está saliendo Lumni. Se viene Canelo por la izquierda. Llega para Maxi Villa. Atentos que busca el tercero. Lumni se anima a Maxi Villa. Va por todo el frente de ataque. Se entretiene tanto con ella que la pierde Villa. Le queda para Liendo. Liendo para Canelo por la izquierda. Va sin embargo a Lumni. El centro de Canelo. Arriba Peralta. Parecía fácil. Lo que hizo inconveniente Peralta. El disparo de Canelo. Mucha lluvia pero se llegaron los hinchas. Se jugó el partido al fin y al cabo. Parece que valió la pena la espera. Alternativas. Emotividad por momentos. Un par de goles. Atención. El disparo. Revienta en la cabeza. De Franco Jufré. Cuando Ravires le entraba esa pelota. El centro que viene de Garraza. Con los puñes. Atento el arquero. El disparo. El rebote. La sacan ahí a medias. Atención. Se acomoda Estudiantes. La busca con Carlos Jaime. Se da vuelta. Ahí está. El gol, 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 gol. Gol. Colazo. Gol. De Estudiantes Adrián Colazo. Colazo, golazo, colazo. Apareció Adrián Colazo. Para poner el 3 a 2 a favor del Celeste. Estudiantes no la terminaban de sacar nunca. Javier Liendo. mete el pelotazo está marcando bien en el fondo Quiroga, es buen trabajo de contención de Quiroga aquí va otra vez el ataque de Estudiantes, se viene una muy buena jugada ahí está el gol de Estudiantes, tiró un gol abajo el arquero, atento Germán Gijena Germán Gijena, una muy buena jugada personal, dejó un par de hombres en el camino, Germán Gijena estaba con el gol gran jugada de Gijena gran jugada de Germán Gijena tapó muy bien abajo Godoy estaba cara a cara con el arquero era el momento de cerrar el partido, pero tapó muy bien Godoy acá, hay un hombre expulsado del alumno y de Villa María aquí vendrá el tiro libre para el equipo de Estudiantes va Franco Chufré, arriba el disparo de zurda de Chufré abre las manos los hinchas para qué tanto, para qué tanto dicen los hinchas de Estudiantes se termina el partido cuatro minutos más dio el árbitro o sea que a los 47 dio cuatro más ahí está Germán Gijena un rebote se la lleva Gijena sigue Gijena atención cara a cara con el arquero para definir Gijena tardó mucho con la pelota Gijena trastabilló con ella se tropezó con ella revienta ahora Germán Rivera muy buenas jugadas a la carrera de Gijena habilidosas jugadas para sacar la diferencia para Estudiantes dos claras de Germán Gijena no pudo sacar el latigazo en la primera sí en la segunda no y termina el partido señores se abrazan los hinchas de Estudiantes duro triunfo trabajado, luchado pero al fin triunfo necesario importante el que calma las aguas para Estudiantes el que alegra el que pide otro rumbo o un mejoramiento de la situación son estos tres puntos el triunfo que apaga un poquito el fuego en el corazón de los celestes ojalá que así sea gana Estudiantes señores triunfo trabajado muy trabajado contra Alumni de Pisa María 3 a 2 en esta tercera fecha del torneo Federal B por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte sin sabemos ganar para enfrentar la muerte